La La Guacara Tracy sigue marcando territorio Con grandes eventos y ese viernes 5 de octubre Por primera vez llega de Oaxaca La Internacional Banda La Picosa Cuando todos te olviden La Internacional Banda La Picosa Banda La Picosa Se escucha tocar la banda Poniendo su autoridad llega La Ley de Michoacán Morelia Michoacán nos pusimos una peda La Ley de Michoacán Nació huerfanito Se crió por las calles Guacara Tracy sigue marcando ter ter terreno